hola qué tal amigos les saluda su amiga tt reyes de muño lucecita y red y en esta ocasión les traigo el modelo de este hermoso muño es un modelo nuevo y le voy a dar la lista de materiales para poder realizarlo vamos a estar ocupando listón liso de 36 centímetros de largo que sería para nuestro muñeco base vamos a estar ocupando listón liso igual de otro color de 32 centímetros de largo vamos a estar ocupando también listón estampado de 16 centímetros de este listón serían 4 piezas de 16 centímetros 4 piezas de 16 centímetros 2 piezas de 32 y 2 piezas de 36 vámonos con lo primero y vamos a hacer nuestro muñeco base regularmente siempre hago y voy a echar un poquito de silicón frío y voy a hacer esto este muño base queda muy bien con ese modelo de muño y voy a hacer esto tú puedes ponerle el muño base de tu preferencia yo en mi hijo este pero tú escoge el que más te guste y el que más creas que le quede entonces ya que tengo que tenía mi otra pieza previamente lista para no tardar mucho el vídeo vamos a hacerlo muy largo y entonces voy a hacer mis plegones de siempre 3 plegones de un lado y 3 plegones de este listón está algo el grito pero tenemos que ocuparlo y vamos a asegurarnos que no se nos va a desgracar nuestro muñeco base chicas ya probé este ya lo realicé este modelo en diferente posiciones los los listones pero no creo que quede me gustó más voy a dejar reservado mi minito base me gustó más con el listón liso lo que sería el moño grande ahorita les explico más vamos a hacer esto vamos a hacer nuestra casita con nuestro listón de 32 centímetros y ya subimos nuestro listón así como te muestro y voy a poner una pinza voy a subir el otro y voy a poner mi otra pinza y una vez que tengo esto lo voy a voltear y voy a introducir mi listón de 16 centímetros lo dejé sin sellar para recordarles que siempre tenemos que sellar nuestros listones y entonces vamos a poner nuestro listón lo vamos a introducir en esta parte así como te muestro tratando de que la figura de nuestro personaje quede con su cabecita hacia afuera ahora vamos a agarrar nuestro otro listón de 16 centímetros de 16 centímetros y lo vamos así lo tengo lo voy a introducir aquí lo voy a meter puedo quitar la pinza un momento pero sin dejar de sujetar la punta de mi listón ahí está ahora les muestro cómo nos tiene que quedar así nos tienen que quedar nuestros listones bueno ahora vamos a pasar costura y vamos a estar dando seis puntadas de este lado y seis de la otra vamos a tratar de agarrar todos los listones uno, dos, tres, cuatro, cinco y en las seis vamos a agarrar una de las orillas de la punta de nuestro listón entonces les voy a mostrar cómo queda esta orillita va a ir nuestra sexta puntada en esa orillita nuestra primera puntada de la segunda parte iría también en lo que sería nuestra punta de nuestro listón así como te muestro voy a quitar una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cuando ya tenemos la segunda parte de esta costurada ya podemos sacar la pinza porque ya no se nos desbarataría nuestro moñito voy a sellar bien y vamos a jalar nuestro hilo así vamos a sujetar todo y vamos a asegurar este listón de esta manera como te muestro y ahí ya tendremos nuestra segunda parte porque la primera parte yo ya la tengo previamente lista vamos a juntar estos dos voy a pasar mi aguja otra vez y vamos a pasar por la parte de en medio voy a pasar a los lados también para que no se nos vaya a desbaratar nuestro moñito ahí va la última puntada ya por la parte de atrás voy a hacer una puntada ahí me quedo floja voy a hacer otra y ahí tendríamos nuestro moñito ahí está de arriba vamos a pegar todo pongo un poquito de silicón se me olvidaba decirles que vamos a estar ocupando un molde de vinil el que tengas este mi vinil mide 17 centímetros de largo por 7 y medio por 7 de alto y vamos a poner un poquito de silicón aquí vamos a montar nuestro moñito que realizamos ahí quedo ahí quedo y acomodamos vamos a poner nuestra pinza por la parte de atrás ya la tengo previamente forrada y la vemos le damos chance que que se pegue y vamos a poner nuestro listón de la parte de en medio vamos a sujetar bien pasamos estamos pasando nuestro listón de en medio y vamos a cortar así terminamos nuestro moñito y ahora vamos a pasar este por encima ok ahí quedó y ya está nuestro moñito bien chulo de precioso ya nada más falta su resinita bien bonita que está y pues tú la puedes adornar a los lados voy a pegarla con silicón de mientras para que ustedes vean cómo termina nuestro moñito bien bonito miren aquí hay que tener en cuenta que nuestros listones queden con su carita hacia abajo ambos y aquí su carita hacia arriba ambos de este lado tú le puedes adornar con piedritas flores estrellas en fin usando tu creatividad todo va a quedar más más bonito y si no tienes adornos pues no importa así lo dejas así se ve muy bonito nuestro moñito del día de hoy ahí está y este es el de frozen así que espero que te haya gustado el tutorial de hoy si te gustó mi trabajo manito arriba si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas te compartas y que le des click al botonito de la campanita para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo video nos vemos prontito en un nuevo videito primeramente Dios adiós